Quieres matarme y no saben como hacer Porque este gusano nunca va a correr Todo pinta que es mal No se te tomas, estamos en la calle de verdad Ese pibio está de la cabeza Porque era un pibe muy vago Y ahora están Más loco que el gusano Amigo Eh, Sicto pedía por vos, amigo Trae el gusano, trae el gusano, trae el gusano, Sicto Va, todo igual Eh, ¿cuánto pedía por gusano? Que yo le decía, me peleé con gusano Bueno, me peleé, pero yo lo quiero, lo voy a traer Y acá está Acá volvimos, acá con el tipo, este Acá con el homarcito Va, vale, amigo Sí, pedía por gusano ¿Cómo está, gusano, hermano? Son las máquinas Sicto, viene ahí, hermano Acá andamos, me pongo acá, el loco gusano Se está poniendo un rechurro Y le digo Guau, Guau, ¿qué haces con la lluvia, vamos? No, no, hoy no, mañana Me decía Andale, ¿pas la leche? Justo lo que traete Borra ¿Cómo estás poniendo un rechurro? Sí, no, acá, digo ¿Cómo anda tu familia? Mi familia anda ahí Más o menos ¿La boca ya, o sea, no? No, no me arreglo No, ni cabello Las cosas están todas ahí Todo aterre todavía Todo con problemas Acá han sido los problemas Y ahora resolví los problemas ahí, tranqui Iba la pregunta en gilada, amigo Ay, mi familia, ay, mi novia Cierren la boca Si, estamos acá con los pibes Venimos ahí colgados No, venimos a preguntar ¿Y vos, Mari, cómo te vas con tu mamá? Nada, ¿qué importa? Y vos, un gusano, acá, gusano mismo de siempre Conta ¡No, vale, amigo! ¡No salgales! Tranqui, usted, no lo sé Yo te iba a decir ¡Ja, ja, ja! ¿De acuerdo con lo partí? ¿Estás ojento no lo veía? O sea, no Lo acontan aquí No me pasamos Contale, igual el fin De cómo nos arreglamos Contale Que yo caía ahí Estábamos tomando un esquí Cheto Cheto Y bueno, yo lo bacho Yo andamos a hacer una vuelta En un streaming Y le dije Quedamos con el lunes Y bueno, ahora lo encontré Puedo buscarme ahí A Borracho Justo me vio Vamos Y bueno, dale, ¿qué vas? Estoy acá ¿Tenés un tema nuevo gusano ese? ¿Qué dice? Sabrina. ¿Tenés un tema nuevo gusano? Para vos, Sabrina, te digo un tema cuando vos quieras. ¿A ver qué tenés? Oye, Sabrina, te voy a hacer un esto, porque el gusano no es nada de perfecto. Oye, más le vamos a cantar que acá, que somos pibes. ¡Bah! ¡No te regales! ¡No te regales, chorrito, amigo! ¿Cuántos años tenés gusano? Yo no, 28, bueno. 28 años, un pendejo todavía. Dice, ¿22 versos o 38 largos? ¡Uhhh, 38 largos para vos! ¿Qué te iba a decir? ¿Vos viste ese video que andaban rodando tuyo de TikTok que estaban en cana y te agarró un pibesciote y mi perro, yo qué sé? Ah, ese no es. Es un video de Nicolás. ¡Ah, Nicolás ese! Escuchate el tema que dice. Michimichi es mi gato, llega dentro de un zapato. Cuando gusano le dice guau, me reponen miau, miau, miau. Si son re gato vos, no. ¡No! Amigo, Nicolás, Nicolás. No, te hacen Nicolás el video del perro. Perro que lagra no muerde. Preguntame. Nicolás, Nicolás, amigo. Nicolás, Nicolás. Yo le decía, no, Musano está ahí, está nuevo ahí, tranqui. Los de la esquina decían, bueno, no voy a decir ningún nombre, pero decían que vos te tenían de gato y yo qué sé. ¿Qué eran de gato? Los gatos con los gatos, con los perros con los perros vos. Ahí sobrevía, me dejaban todo retirado. Es así vos. ¿Cuándo estuviste ahí? ¿Pero dónde estaba ahí? ¿No estaba acá? Esto fue en la Quinta del Fiorito vos. ¿En la Quinta del Fiorito? Sí, estábamos ahí en la Quinta del Fiorito y... Y nada, ninguno se peleaba, amigo. El que la estaba llevando era yo, el que ahí asentía al perro, eso fue un video que estábamos jodiendo, que el pibe ahí agarramos una cabida con la gorra para que nos pasen un celo adentro. Y estábamos ahí, se repagaba la otra, que no me siguen ahí, me dejaron retirado. ¿En un mes? ¿Cuántas veces caíste? Nada. ¿Siete veces? No sé si en un mes vos. ¿Cómo va a caer en un mes? Escuchame, en una una piba me contó que vos estabas en un bondi en el colectivo y entraste a... Escuchame, entraste a agarrar la borra. Escuchame, la escucha de su madre. Lo llevaron, lo llevaron. Lo llevaron. Qué mal lo que veo, amigo. Y yo le decía, no, ¿cómo lo van a llevar si él salió ese tres días? ¿Qué andas agarrando la borra en el bondi? Sí, agarró la borra y no llevaron en cana ese. Qué gato, amigo. Qué gato, amigo. ¿Te cuesta, ya fue? Sácate en la calle, son cosas que pasan y son cosas que se aprenden. No, pero son cosas de... Son cosas de gusanos. ¿A Harry Potter? Harry... Harry Potter se le acaba la magia. A Harry Potter se le acaba la magia, amigo. Pero la magia siempre está... Chorro, gusano, no. Y ahora no anda haciendo eso, pero el chorrito es así. El chorrito es así. El chorrito es así. Después está el falso Aguito, porque piensa porque saca un RKT, saca un tema así y se viste para el costado. El chorro. No. Falso Aguito. Contale que hoy vendían en los colectivos, en los trenes. Contame a mi vecino. Son cosas que... Estuve andando en la calle, de verdad. Estuve ahí en los trenes. Hice una banda de cosas malas. Hice la guerra a la policía. Me agarré una banda de veces con la verdad. No me equivoqué. Y bueno, perdí una banda de veces. Y estoy acá en las calles. Y nada, quiero hacer las cosas bien. Hoy vine a la cara. Para toda la gente. Para todos los que dicen guau guau. Y después dicen miau miau. Esto es regato. Para darse cuenta que... No te la fes. 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 Arranco hoy. Arranco este libro yo. El otro día entro uno y me entraba el día. ¿Qué? Entro uno y me entraba el día. ¿Y si el gato? No, el día nomas. No, yo no te la fes. No, yo le digo. No, yo le digo. ¿Mujerza que te dije hoy? Que la gente pebia por vos. Si. No es verdad amigo. Todos me dicen. En Youtube. Subo video a Youtube. Que yo le dije que ya empezó a subir a Youtube. Un cago de risa. Y me dice. Un cago de risa. Y yo le explicaba. Que me peleé con él. No lo podía traer. Que yo no lo utilizo a él. Vamos preparar algo acá para la gente. Y le vamos a mostrar. Hablamos una movida de piedra. ¿Escucharon gente? Si quieren eso. Acá quería ver a Omarcito. Que lo vamos a hacer. Y vamos a hacerlo de verdad. Como tiene que ser. ¿Escucharon? Me dejalo que escriba. Yo me dejalo que escriba amigo. Porque puso uno en los reboxes. Abusano puso. No, 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 no. Tengo que la quemar ya la quemar. Y sin patada. Y sin patada. Sin patada amigo. What? Y dice what? Y dice miau miau. No te regalen. Ahí está el verdadero perro. Cheto. Imaginate el gusano re pegado en unos meses cheto. Amigo. Ojalá. Si esto se pone las pilas. No quiero que tenga todos los días. Pero de vez en cuando. Metemos un stringcito. Y que la peguemos. No sé. Bla bla bla. Ustedes saben que me está viendo cosas buenas. Del casino. Que me hablo jugador de fútbol. Yo no le explico a él. Porque nos casan mambo. Pero mira si este viene el piulo acá. Y la pegamos. No. Por eso no. Ahora aparecí gente. Aparecí. Pero ya no. Vamos hacemos unos pioles. Y le va a gustar. No vale. Porque si dale que va. Porque ahora bueno. Esto nuevo. Un nuevo de vuelta acá a las pantallas. Es una cosa de loco. Pero bueno. Vamos a preparar algo. Acá con el Omarcito. Y le vamos. Dale que va. Jusano. Fuera de la escuela. Contale. Si Martín. Este dicen que vos tuviste problemas los dientes. Porque te. Me lo bajó la gorra los dientes. De eso que no sabe gente. Me lo bajó la gorra con una patana a boca. Una sola vez lo vamos a contar. Y nunca más. Cuando le robó la pintura un gendarme a las piñas. Imagínate que no soy bueno. Así es. No lo contamos nunca más. Para que no me arriesguen de vuelta. Que se le cayó por la droga. Por la droga. Esto nada. Sabemos que me dieron un bolsillo a una boca. Le dieron con una boca. Y me la revanqué. Acá estábamos. Y no me la arriesgué más. Así es. Así fue. Todo el cual. Que te pensaban. Que todos los dientes. Si quieren hablar de la tigre. Y esto. Hazle que va. Me hace para el mano con la gorra. Y me lo bajó la gorra. Así es. Y nadie usa. Para que no haga más. No me importa. Algo que me gustó a mí. Vamos a la digo. Jaja. Bueno. Y hoy voy a ver mucho streaming más. Para toda la gente. Escucharon gente. Acá la vamos a cortar con este. Así me llevo donde me tengo que ir. Y bueno. Fue un gusto estar acá con mi compañero. Y vamos por mucho más. Va. Aquí en el barrio. Somos gravos. Somos soñadores. Fumamos y grabamos temas. Cuando el sol se pone. Mamá perdón. Por todos mis pies. Vídeos y por mis errores. Salir de todo. Y toda esta mierda. No si fue mayores.